Quiero que yo quiera, voy a tener lo que yo quiera, dame loco, ahora voy feliz por el volcón, me va a dar nada de compensar, pues de la cuenta que te juro, no me debo preocupar. Y ahora soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. Soy un hombre respetable, quiero que venga mi pie, soy un hombre que le está usando la acción, soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones, siempre llevo el carro mejor, en el bloque a toda la vida, te llame y te llame y te llame, te llame. Y ahora soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. Soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. Y ahora soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. Soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. Soy un hombre que le está usando la acción, porque vengo mis millones y chamacas de amocón. ¡Arriba, arriba, arriba esas manos! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! Bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang. Bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang. Bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang, bailemos todos canky-pang. Puedes bailarlo una sola vez y estoy seguro de que va a gustar. Puedes bailarlo una otra vez, y yo seguro de que vas a no ir. Bailemos todos Yankee-Panqui Cantemos todos Yankee-Panqui Cantemos todos Yankee-Panqui La hora es Yankee-Panqui Cantemos todos Yankee-Panqui Mi nombre baila Yankee-Panqui Mi cerebro baila también Mi hermano baila Yankee-Panqui Que dijo que игрó algo Que la problemaение Mi cerebro baila también Mi cerebro baila también Mi cerebro baila también Que mi cerebro baila también Mi cerebro baila Ahora que sea en tu pan Bailemos todos en tu pan Bailemos todos en tu pan Bailemos todos en tu pan Y ahora es en tu pan ¡Gracias!